Bienvenidos a esta actividad, a esta segunda sesión del Seminario de Patrimonio Cultural que en el mes del Patrimonio Centro Cultural del Banco de la República viene realizando maravillosos aportes y conferencias de gran interés. En la tarde de hoy el tema es muy apasionante, es el patrimonio arqueológico. Muy pertinente para nosotros como huilenses, pues tenemos la joya más grande en arqueología que es San Agustín. Pero quiero dejar precisamente nuestro invitado especial al doctor Pedro María Arguello, quien es la persona que nos hablará de las maravillas, que contiene el patrimonio arqueológico. El doctor Pedro María Arguello es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en Antropología de la Universidad de Pittsburgh, es profesor en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que se encuentra ubicada en Tunja, y es director del Museo Arqueológico de Tunja. Sus áreas de interés son el arte rupestre, los procesos de complejización social y el patrimonio arqueológico. Tiene un sinnúmero especial de publicaciones, vamos a resaltar tres de ellas, una en el 2020, los cambios en las prácticas funerarias prehispánicas en el arqueplano fundiboyacense, desde el periodo precerámico al muy catardío. Este es un análisis exploratorio y fue publicado en el Boletín de Antropología. En el 2018 trató el tema sobre arqueología del arte rupestre, excavaciones arqueológicas en el Colegio Cundinamarca, esta es una localidad de esta región, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como ya les comenté hace un momento, ubicada en Tunja. Y en el 2018 trabajó el arte rupestre en Colombia, investigación, preservación, patrimonialización, esto con la Facultad de Ciencias de Educación de la UPTC. Quiero contarles que este seminario tiene una particularidad muy especial, y es que contamos con el apoyo, contamos con la alianza de la Universidad Tecnológica, precisamente de la Facultad de Ciencias de la Educación. El doctor Pedro María Arguello se ha unido a esta labor tan bonita que estamos haciendo nosotros desde Neiva, desde el Centro Cultural del Banco de la República, con este seminario. Y pues antes de dar inicio, quiero darles las gracias por este maravilloso aporte, y la idea es que el próximo año vamos a hacer un trabajo también muy bonito, especializado todo el año, en el tema del patrimonio arqueológico. Vamos a tener actividades en Neiva, y por supuesto también en San Agustín, a donde todos están cordialmente invitados. Doctor Pedro María, muchísimas gracias por estar con nosotros, por unirse a esta especial celebración que en este mes del patrimonio, el Centro Cultural del Banco de la República en Neiva no ha querido ser ajeno, agradecerle el tiempo también, porque sabemos que usted es una persona supremamente ocupada, y no, pues quiero darle la palabra para que iniciemos con esta maravillosa conferencia. Bienvenido, les agradecemos a las personas que están conectadas, que por favor dejen en silencio sus micrófonos y apaguen sus cámaras. Muchísimas gracias, doctor Pedro María Arguello, la palabra es suya. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, pues quiero agradecer la gentil invitación del área cultural del Banco de la República, Neiva, especialmente pues a Marta Lucía, quien, bueno, nos ha contactado y ha querido que el día de hoy podamos compartir algunas ideas sobre el patrimonio arqueológico. Entonces, inicio pues agradeciendo esta oportunidad de compartir algunas de mis ideas sobre el patrimonio arqueológico. Y como bien lo dice Marta, pues qué mejor lugar que el Huila, un lugar tan lleno de sitios de grata recordación en términos del patrimonio arqueológico en Colombia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Voy a hacer, va a compartir acá una presentación que he hecho para tratar de no hacer tan aburrida esta charla. Creo que me están, me cuentan por favor si la están viendo todos. Alguien que me, por favor, me diga si la está viendo. Sí, señor. Perfecto. Ay, perdón, ya me pasé. Entonces, bueno, mi charla es sobre patrimonio arqueológico. Yo quiero hacer una aclaración de entrada y es que lo que hemos hecho desde la maestría en patrimonio cultural es, estamos en lo que ya denominamos como una perspectiva crítica del patrimonio en general. Y lo que queremos hacer con este tipo de eventos, cuando compartimos un poco los resultados de nuestras investigaciones y de nuestras reflexiones, es comprender el patrimonio cultural en general y mi caso que me interesa el patrimonio arqueológico en particular desde una perspectiva crítica. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un marco, en primer lugar, para comprender el patrimonio. Es decir, queremos saber de dónde sale esto que llamamos patrimonio. En segundo lugar, vamos a aterrizar un poquito más esto, en el caso de Colombia, para lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico en Colombia. Y tercero, pues, mirar un poquito, hacer como una cartografía del escenario actual. Voy a anotar aquí cuánto llevo. Voy a tratar de hacer una presentación no tan larga, más bien de unos 40 o 45 minutos, para dar, ojalá, espacio a preguntas, comentarios y discusión sobre este tema, pues que, como bien lo menciona Marta, es superamente fascinante. Entonces, estos son como los tres temas que pretendo trabajar en estos 40 minutos. Es importante, y este es el punto de partida que quiero dejar anclado, comprender que la idea del patrimonio es una construcción que tiene un espacio y un tiempo determinado. Es decir, a veces cuando usamos una palabra que ya se ha vuelto tan común, incluso a veces de moda, como lo es el caso del patrimonio, pensamos como que esto hubiese sido siempre así, es decir, como que la idea del patrimonio siempre hubiese estado con nosotros. Esa tendencia a la naturalización a veces nos impide, pues, comprender que no, que la idea de lo que hoy denominamos patrimonio, pues, tiene una historia, que no siempre hemos hablado de patrimonio, y que esa historia nos ayuda a comprender por qué entendemos el patrimonio de esa manera. Entonces, el primer punto que quiero tratar con ustedes es que, pues, el patrimonio es un asunto moderno. Cuando decimos que es un asunto moderno, cuando usamos la palabra moderno o la modernidad, pues, para los que recordarán a las clases de historia del colegio y los que han tenido algún acceso a la universidad, pues, recordarán que la modernidad no ha estado siempre con nosotros, que la modernidad se desarrolla, digamos, esto que denominamos el proyecto moderno, se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado, y este tiempo y espacio determinado, insisto, es lo que va a configurar la idea misma de lo que es patrimonio. Ese tiempo y espacio determinado que va a asociarse a lo moderno está muy anclado a algo que denominamos en la historia la ilustración. Entonces, cuando hablamos de ilustración, ya nos empezamos a enfocar bastante a esta idea en términos de qué era lo que se esperaba en la ilustración, cuál fue la idea del proyecto ilustrado, y recordaremos entonces y concluiremos de entrada que la idea de patrimonio es una idea de Europa, básicamente, es una idea europea. Esto parece a veces muy obvio, pero es importante a veces recordar esas cosas porque la configuración de lo que vamos a comprender como patrimonio tiene que ver con esta idea europea de un momento determinado, y vamos a ver cuáles son las implicaciones que ello tiene. Entonces, para poner un ejemplo muy contrario, la idea de patrimonio no surge de algún pueblo africano o de un pueblo colombiano en el Amazonas, surge de Europa occidental cuando surge este proyecto moderno que en términos, digamos, filosóficos, en términos ideológicos incluso, va a estar fuertemente anclado a la idea de la ilustración. Si ustedes recuerdan un poco cuál era la idea de la ilustración, cuál fue esa apuesta de la ilustración, pues recordarán que tenían la intención de superar un proyecto que desde entonces también se denomina premoderno, y este proyecto premoderno era, la intención de él era acabar definitivamente con los últimos rezagos de lo que en algún momento se denominó la Edad Media. Entonces, no es fácil determinar como el momento en que arranca el proyecto moderno, no hay una fecha en la que arranca este proyecto moderno, pero sí podemos ubicar esta idea desde los finales del siglo, perdón, desde finales de lo que en Europa se denominó la Edad Media, y toda esta construcción o de toda esta imposición excesiva de lo que fue el modo de pensamiento judio-cristiano. Entonces, se quería superar esto, y para ello era necesario construir una idea, y este es mi punto dos acá en la pantalla, del desarrollo. Entonces, cuando hablamos de la ilustración, hablamos básicamente de dos cosas. Uno, que el pensamiento ilustrado está pensado como la superación de algo, el avance, y ese es el punto dos, en términos del desarrollo. ¿De qué queríamos avanzar o de qué queríamos dejar atrás? Pues obviamente todas las ideas judio-cristianas, pero también todo el pasado, digamos, es como una forma de pensamiento que está más pendiente de lo que está hacia adelante que de lo que está hacia atrás. Entonces, en este sentido, lo que va a construirse como una idea moderna del patrimonio, lo he puesto acá en una frase, y es que el patrimonio es lo que ya no somos. Es decir, hay una división tajante de lo que es el hoy, el momento actual, lo que nosotros somos, y lo que es el patrimonio. Miren que, de entrada, lo que está ocurriendo es que el patrimonio queda atrás. El patrimonio se empieza a convertir en un sinónimo de el pasado, pero no solo el pasado de lo que ocurrió ayer o antes o hace una semana, sino el pasado en términos de algo que ha sido superado. Por eso pongo esa palabra allí. Y es un pasado, insisto, que ya no somos, pero no somos, no solo en términos de qué pasó, sino que ya no queremos ser eso. Y obviamente vamos a entenderlo como un movimiento a través del tiempo, que es un movimiento básicamente en términos de desarrollo. Ustedes saben que la idea de desarrollo está pensada en los mismos términos de la superación. Y hay algo que hay un punto cero y hay un punto uno y hay un punto dos. Entonces, el tiempo es pensado como que el punto dos es mejor que el punto cero o el punto uno. Entonces, esa es la concepción del desarrollo. Esto obviamente se va a, digamos, a decantar en la idea de lo que es una ruina y de lo que es el vestigio. Siempre que hablamos de patrimonio, siempre que, digamos, usted le pregunta a cualquier persona que entiende como patrimonio, aclaro patrimonio cultural, no patrimonio como la herencia del padre, que pues es el origen de la palabra, pero no nos interesa mucho esa concepción, sino la idea de patrimonio cultural. Siempre la gente piensa en términos del pasado, algo que ya no somos, algo que se superó. Y la mejor condensación es la idea de la ruina y de los vestigios. Acá tenemos un ejemplo que pues evoca para todo el mundo la idea de patrimonio. Es el patrimonio de la humanidad. Tenemos acá estas hermosas pirámides en Egipto y esta efinge que está allí. Y la ruina tiene varias características o el vestigio tiene varias características. El primero es que no está activo. Si ustedes miran esta imagen o si quieren ustedes piensen por un momento evoquen una imagen patrimonial que puede ser incluso más cercana para ustedes o más lejana. Esta toma la lejana ante a menos del espacio. Lo que primero vemos es que esto ya no está activo. ¿A qué me refiero a que no está activo? A que ya no funciona para lo que se hizo. Atrás tenemos tres pirámides que fueron, sabemos, unas tumbas reales. Hoy día pues tenemos claro que ya no sirven como tumbas. Es decir, son un atractivo turístico pero como tumbas ya no funcionan. Si vemos todo este tipo de construcciones que están a los alrededores pensemos que allí se hicieron seguramente ceremonias que fueron templos. No funcionan hoy día como templos. Entonces miren que aquí ya estamos viendo esa idea de discontinuidad que es claramente asociada al patrimonio y es esa falta de actividad no porque no se use para algo sino que no se usa para lo que fue originalmente concebido. Entonces insisto hay una ruptura allí porque estos objetos permanecen pero ya no con la misma funcionalidad o la misma intencionalidad para la cual fueron creados. Esto y ese es el tercer punto nos lleva a una idea de la nostalgia. Cuando también decimos esto ya no se usa para lo que se usaba siempre hay una idea allí y esta va integrada al punto cuatro y la idea del extrañamiento. Ya no usamos las cosas como lo hacíamos antes. Entonces creo que todos nos ha ocurrido que a veces vamos a la casa de los abuelitos o vamos a una casa de algunos familiares que no se ha remodelado bastante o que está llena de a veces lo decimos de esa manera de chucherías viejas y vemos que estos elementos ya no se usan. Cuando decimos ya no se usan siempre hay una una cierta nostalgia en que ya no se usan o que lo que era antes también tenía alguna utilidad o que era chévere no sé qué pero pues finalmente al momento aceptamos que estamos en una condición distinta porque lo hemos superado. Pensémoslo de una manera en un ejemplo muy sencillo y es cuando vamos a la casa del abuelito y el abuelito no tiene celular pero tiene por ahí un cachivache que era un teléfono de estos que se conectaba por cable. Entonces cogemos el teléfono decimos ay tan bonito que era cómo era interesante todas las cosas asociadas al teléfono fijo llamábamos en ese entonces el teléfono fijo cómo uno tenía que regular los tiempos de las llamadas cómo había momentos en que la gente no lo podía encontrar a uno a menos que uno estuviera en la casa todas estas cosas asociadas al teléfono fijo y decimos ve incluso hay un aire de nostalgia y se extraña pero arreglo seguido decimos no finalmente estamos queremos por más que digamos que nos da nostalgia por más que extrañemos esa forma de vida en el momento volvemos a nuestro punto actual y es que definitivamente usamos nuestro teléfono celular y despedimos ese viejo teléfono fijo a eso me refiero cuando hablamos de las ruinas en términos de la nostalgia del extrañamiento es un momento donde nos trasladamos donde cortamos nuestro presente decimos qué lindo pudo haber sido digamos si alguno va a una a cualquier piensa en cualquier sitio arqueológico como el que les estoy mostrando acá en Egipto uno diría de qué chévere pudo haber sido vivir o qué chévere pudo haber sido estar en ese momento pero como que después uno vuelve finalmente a su momento presente donde dice no yo ya estoy en otro tipo de vida yo ya no podría vivir como vivían los egipcios hay un montón de cosas de comodidades de elementos de la vida diaria que prefiero tener esa es lo que está allí detrás y es la idea del desarrollo nos han dicho que esto podía ser muy bonito podía ser muy interesante vemos películas sobre Egipto y uno puede pensar que podía ser interesante pero ese extrañamiento no es no es completo es solamente un momento en la historia entonces eso es lo que está en la idea del patrimonio es un momento insisto la concepción del patrimonio viene asociada a la ilustración estoy resumiendolo aquí rápidamente está asociado a la idea de la ilustración a la idea de la superación a la idea del patrimonio perdón a la idea del desarrollo cuando pensamos el patrimonio obviamente aquí ya estamos hablando más en clave de patrimonio arqueológico pensamos en el patrimonio arqueológico en términos de las ruinas y con ello algo que ya no está con nosotros no está en el tiempo o sea la forma de vida ya no está en tiempo presente y nos da una nostalgia nos da extrañamiento pero finalmente es algo de lo que podemos entrar y salir yo puedo ir a Egipto y puedo visitar un momento de esto y tratar de incluso sentir cómo pudo haber sentido esta gente en ese momento pero yo vuelvo a mi casa donde quiera que ella fuere y simplemente allí vuelvo a estar en otro momento que es el momento presente entonces la idea de patrimonio invoca estas cosas y es importante que tengamos esto en cuenta porque vamos a ver cómo esto se va reflejando en el caso de la construcción de patrimonial en Colombia patrimonio arqueológico en Colombia y y cómo la forma en que se construye el patrimonio arqueológico es muy particular del proyecto moderno y va a traer una serie de problemas y de contradicciones que veremos al final de esta presentación disculpenme cuando voy aquí estoy simplemente como controlando un poquito el tiempo para no hacer excesivamente larga la charla entonces tenemos el caso ahora colombian digamos esto es como como un abre bocas es la idea de patrimonio en términos mundiales es el patrimonio de los europeos ilustrados europeos ilustrados en un momento determinado y esto pues va a llegar acá a Colombia pero probablemente tener unos matices que es necesario comprender obviamente la idea de patrimonio arqueológico tampoco es nueva si uno se pregunta un poco sobre la idea que puede tener la gente respecto a los objetos prehispánicos que sería como una forma de no darle el rótulo de patrimonio arqueológico aunque sabemos que el arqueólogo no se circunscribe a lo prehispánico pero asumamos por un momento que fuese así vemos que pues hay dos hay como unos momentos que es necesario comprender para entender cómo se va construyendo la idea de patrimonio arqueológico en primer lugar pues bueno no sabemos cómo era la cosa antes de la invasión de los españoles es decir no es fácil saber qué pensaban los indígenas sobre los objetos de sus antepasados es decir eso no lo conocemos tenemos algunas pequeñas ideas pero tenemos muchas dudas porque no es fácil para nosotros los arqueólogos comprender cuál pudo haber sido la concepción que tenían los indígenas antes de la fase europea en ese territorio qué concepción podían tener ellos de los mismos objetos de sus antepasados entonces esta parte no la podemos comprender lo que sí podemos empezar a entender es qué ocurrió con la invasión de los españoles y allí pues hablamos básicamente de lo que se denomina el periodo colonial lo pongo como punto dos no porque no porque no porque sepamos mucho del primero sino para reconocer que existe un primer momento pero del cual insisto no tenemos suficiente información suficiente no no tenemos realmente información para comprender qué pasó qué transformaciones se dieron en las concepciones que tiene la gente de estos objetos de los antepasados entonces en la colonia sí lo sabemos todos ustedes lo saben cuál fue el móvil de la conquista en América perdón en la América que sería española porque no lo mismo de la conquista de la zona norte donde hoy es Norteamérica sabemos que fueron los británicos que tienen una concepción muy distinta cuando hablamos aquí de la conquista hablo de la conquista hecha por los españoles sobre todo en segundo lugar algo por los portugueses y es que claramente tenemos un grupo humano digamos que trae en su mente una concepción completamente mercantil lo que se denominó el mercantilismo y ellos están buscando simplemente esto que está aquí al lado al lado izquierdo y es oro lo saben hay toda una cantidad de crónicas hay muchísimos estudios que muestran pues que estos señores venían y lo primero que preguntaban a los indígenas era ¿dónde está el oro? ¿dónde está el oro? ¿dónde está el oro? mataban a los indígenas por quitarles el oro secuestraron bueno el secuestro más caro de la historia fue el que se pagó en Perú sabemos que eso ocurrió en muchos lugares hay ideas de que tal vez aquí pasó también uno de los caciques muy escas bueno independientemente de toda esta serie de detalles lo cierto es que estos indígenas estos españoles perdón tenían una concepción muy clara y es que necesitaban el oro lo otro pues simplemente no les interesaba más allá de que fuera importante o no para los indígenas lo cierto es que se construyó esta dicotomía que ustedes están viendo aquí en la pantalla y es la idea de lo rico y lo pobre pero ¿en qué está lo rico y lo pobre? pues solamente en la tenencia o no en el hecho de tener o no oro no más insisto si vemos un paso atrás nosotros no sabemos mucho sobre las concepciones que se podían tener del oro en la época prehispánica hay unos estudios que intentan explicarlo pero son aún falta mucho por estudiar es un campo que toda falta comprender mejor lo cierto es que desde ese entonces hay una primera concepción en los indios ricos y los indios pobres y eso va a permitir una construcción de una primera digamos un cimiento un primer basamento de lo que va a considerarse el patrimonio arqueológico en Colombia vamos a ver que eso trae unas repercusiones enormes más adelante alguien dice ¿de dónde sale eso? ustedes lo pueden ver claramente cuando van al campo cuando yo cuando hago arqueología en diferentes lugares del país los campesinos le dicen no, estos indios eran ricos o esos indios eran pobres ¿de qué depende? pues básicamente que existiera oro esa concepción de lo rico o lo pobre no es otra cosa que una herencia de la colonia y es ¿dónde estaba la riqueza? en el oro ¿en dónde podíamos encontrarla? en las tumbas ¿cuál fue el lugar digamos deseado por los huaqueros desde la época colonial? por lugares donde hubiera oro por eso hay unas tradiciones hablando en términos muy generales de Colombia donde hay zonas donde la huaquería fue impresionante y sigue siendo impresionante pues porque son zonas donde había bastante oro hay otras zonas del país donde la huaquería es muy escasa o extraña porque pues no hay la posibilidad de encontrar oro entonces la gente dice ¿para qué yo me voy a poner a excavar un montón de tumbas o a invertir recursos tiempo, dinero todo lo que sea pues si no va a encontrarse oro entonces miren que acá hay una primera concepción una primera diferenciación de lo que son los indios ricos y los indios pobres este legado colonial va a traer una una primera conclusión o una primera diferenciación y es lo que se va a denominar lo deseado versus pues lo no deseado invisibilizado aquí tenemos una imagen de un huaquero claramente está buscando oro miren que incluso hay una vasija allí rota no interesa mucho la vasija bueno ahora digamos cuando digo ahora en los últimos no sé 50 años pues se ha desarrollado todo un tráfico ilegal de piezas o tal vez más no tengo muy claro el origen de ese tráfico pero pues siempre lo ha habido digamos desde desde los europeos yendo a África a saquear los sitios arqueológicos para vender cosas en en Europa nuevamente pero digamos acá en Colombia no es muy fácil comprender cuando inicia esta idea de tráfico ilegal lo cierto es que lo que sí inicia en la colonia es la búsqueda de tumbas para para extraer de ellos el oro entonces miren acá esta foto me gusta mucho porque muestra un poco esta primera esta primera aproximación a lo que importa y lo que no importa lo que interese no interesa tenemos esta esta carita aquí al lado de la pala un arqueólogo pues obviamente para nosotros es muy importante esto pero para el huaquero no tiene ninguna utilidad simplemente ha roto podemos verlo acá ha roto la vasija no le interesa rescatar la vasija al huaquero lo que le interesa es buscar en su contenido por eso está con este palo buscando a ver si hay si hay oro entonces esto muestra un poco qué es lo que estamos buscando todo lo otro simplemente se va a desechar cuando hemos hecho arqueología en lugares donde hay una profunda huaquería mucha huaquería pues encontramos eso restos de tumbas huaqueadas y vemos toda la gran cantidad de objetos arqueológicos que han sido simplemente depositados por los huaqueros a los lados y no se los llevaron pues solamente a ningún huaquero se le ocurriría llevarse esto más allá que pronto lo quiera llevar de recuerdo para su casa lo cual es poco común seguramente tiene muchas piezas más bonitas en su casa muy pocos huaqueros pensarían llevarse eso para la casa nosotros como arqueólogos si hacemos la excavación lo llevaríamos todos un poco para hacer esa contraposición y por el otro lado está lo invisibilizado lo no deseado que simplemente no existe es como que está allí con nosotros pero no lo vemos y el mejor ejemplo de esto es esta esta una roca esto es en Bojacá es una roca donde los indígenas en época prehispánica hicieron pinturas apenas alcanzan a verse algunos manchones y la gente simplemente las ha llenado de graffiti esto es pues esto es digamos cuando digo contemporáneo es que no tiene más de 20-30 años y es que simplemente la frontera urbana ha expuesto estas rocas con pinturas pero la gente no ve las pinturas eso es lo interesante la gente va y hace las figuras y cree que la roca es como una pared limpia como un lienzo limpio donde puede pintar ¿por qué no ven las pinturas? no es que no se vean digamos en términos de la percepción del color es porque no importan no son interesantes no hay un motivo para contemplarlas y eso básicamente es originado en este legado colonial que dijo lo importante es el oro y todo lo otro pues son cosas de indios que no son interesantes o no son importantes y por tal razón son invisibilizadas esto digamos este legado colonial va a tener un segundo momento hemos visto bueno no sabemos qué pasaba antes viene la época de la colonia viene un tercer momento que es fundamental para la idea del patrimonio arqueológico y es la construcción de la nación todos ustedes saben que bueno a diferencia digamos del proceso independentista digamos que tuvo lugar en Norteamérica donde fue como un proyecto muy pensado acá y en esto cito la una frase que me encanta de un historiador norteamericano Lance que dice mire aquí en Latinoamérica en general perdón la independencia realmente le cayó del cielo a estos criollos es decir acá no tenemos un proceso muy decantado pensado organizado de liberación nacional no lo que tenemos es un momento en que la corona no tiene la capacidad de controlar sus colonias debido a la invasión napoleónica en España y simplemente aquí aprovecha un grupo de gente que eran lo que denominamos los criollos que eran los hijos de los españoles nacidos en América y dicen bueno pues quedémonos con el control del territorio entonces como no hay no hay un proceso digamos un asunto decantado de qué nación queremos es como si usted un día está sentado tranquilo en su silla y alguien llega y le dice le pone en la mesa le dice mire ahí le doy todo ese territorio mire usted qué hace y eso fue lo que ocurrió con nuestra naciente élite después de la victoria de Bolívar acá justamente muy cerca en Boyacá es decir le queda todo un territorio y dicen bueno y nosotros qué vamos a hacer con eso no había insisto una concepción previa un proceso decantado y una de las preguntas que se hace allí es bueno y qué hacemos con los indígenas porque hay unos digamos hay una taxonomía que es un poco odiosa pero puede funcionarnos acá y es hay unos grupos negros hay unos grupos indígenas hay uno que hoy llamamos mestizos y había unos que se llaman criollos entonces ellos toman el poder pero tienen que digamos administrar un territorio y decidir qué va a pasar con toda esta gente y eso se hace a través de una construcción que se llama nación es decir las naciones y eso se lo vemos a un texto muy interesante del historiador Benedict Anderson las naciones son construcciones eso no existe es decir en la realidad no existe la nación colombiana no hay nada que se pueda decir mira es que la nación es esta no los estados bueno tienen una territorialidad pero las naciones bueno a veces digamos hay una coincidencia entre estado y nación por eso hablamos de estado nacional pero en general las naciones son unos inventos que intentan homogeneizar algo que no es homogeneizante entonces yo siempre cuando cuando veo este punto le recuerdo a mis estudiantes les digo mire piense usted en que tenemos una nación colombiana y que supuestamente los colombianos compartimos cosas ahora coja usted un creol de San Andrés y un indígena huitoto en el Amazonas y dígame que tenemos de igual no tenemos nada no hablamos la misma lengua no tenemos la misma religión no pensamos igual no hay nada que nos una entonces la nación es una construcción hay un invento que pues viene de esta época y obviamente allí hay un asunto importante y es que hacíamos con los indígenas hay una contradicción ahí enorme y es que en algunos momentos vamos a necesitar cuando digo vamos es como si yo estuviera pensando como criollo dicen necesitamos hablar de continuidades estos señores obviamente están mirando el modelo europeo de las naciones y las naciones europeas dicen mal que bien nosotros tenemos una raíz nosotros tenemos mal que bien una herencia entonces ellos van a decir ah bueno pues nosotros también tenemos una herencia ya vamos a ver cuál es pero también en otras ocasiones vamos a necesitar hablar que ya no que esa herencia no existe y esa va a ser la contradicción fundamental en el origen de la nación y vamos a ver ahorita en unos momentos las implicaciones enormes que trajo esa contradicción propia entre la ruptura y la continuidad el mejor ejemplo es este que les estoy mostrando el proyecto de nación ustedes lo saben bien es una cosa de las élites que viven entre Bogotá y Tunja obviamente hay unas élites regionales en ese entonces Popayán o la de la costa caribe pero es un proyecto muy centralizado y ustedes lo saben y obviamente pues hay que mirar las raíces para poder decir que yo tengo una nación tengo que construir mi raíz desde lo que estaba antes en este territorio y quienes eran pues básicamente los muiscas entonces lo muisca se va a construir como el prototipo de la raíz de la nación pero ya sabemos que lo muisca está solamente ubicado en algunos puntos entonces ahí empiezan las contradicciones porque el resto de la población indígena va a ser comprendida en términos de ya no raíz sino algo discontinuo entonces va a haber como dos tipos de indígenas en esta idea de la nación los indígenas civilizados llamémoslo así ¿a qué hacemos referencia con indígenas civilizados? aquellos que tienen muchas cosas importantes que mostrar y que tienen muchas cosas que aportar a esta nación digamos que son como unas raíces muy férreas a nuestra nación y el bárbaro es ese que tiene poco que aportar acá vemos un caso de estos en la idea del caníbal por ejemplo ahí están haciendo un barbecue con varios seres humanos entonces esta es la construcción típica del bárbaro y decimos este ya no es el indígena que nos entrega raíces y hablamos aquí más bien en términos de discontinuidad miren que todo esto va empezando a construir unas ideas sobre los objetos que vamos a ver a continuación obviamente alguien dirá pero venga si estamos hablando de de que son los muiscas los la raíz de nuestra nación los muiscas que están acá en el altiplano condivoyacense pero pues es que hay otras cosas hay unas cosas que no se ajustan a este esquema y es que en efecto tenemos por ejemplo tenemos estos 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 objetos que nos hablarían de civilización porque son grandes obras por ejemplo monumentales el caso de San Agustín pero esta 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 civilización está en otro lado es decir es que lo ideal es decir digamos un esquema mental perfecto para la nación de los criollos lo ideal es que esto que aparece en San Agustín no es estado en lo muiscas en el área acá en el altiplano pero acá estos muiscas no hacían nada de estas cosas chéveres lo chévere está en San Agustín pues bueno para el momento ya se conocía San Agustín aclaro hay otros sitios monumentales que no se conocían en ese entonces por ejemplo el caso de Teyuna de Ciudad Perdida que es la foto con la que estaba al inicio eso todavía no se conocía no se conocía para nosotros los los de la nación digamos los indígenas siempre estuvieron allí entonces como no cuadraba entonces teníamos que decir sí es que hubo unas antiguas civilizaciones pero esas civilizaciones desaparecieron entonces miren que hay como un juego a veces bastante difícil de comprender entre la idea de la continuidad de lo prehispánico al presente cuando digo presente en este caso estamos hablando del presente del siglo XIX mediados y finales del siglo XIX y en otros casos discontinuidad entonces tenemos unos indígenas en San Agustín en 1819 pero estos indígenas ya no son dirían los criollos no son los que construyeron estas grandes obras monumentales ¿qué significaba o qué hubiese podido significar en el siglo XIX reconocer que la gente los indígenas que estaban allí eran los que habían construido estas obras tan hermosas? pues había que hablar en términos de continuidad y habría habido un reclamo muy difícil de gestionar y es que los indígenas podían decir venga nosotros somos los dueños finalmente de esto los que son medio invasores son ustedes los criollos que son los hijos de los españoles para evitar este lío digamos para evitar todo este problema se inaugura algo que ustedes han visto de manera fundamental en sus libros de historia prehispánica en la idea de las migraciones y los reemplazos poblacionales entonces cuando ustedes veían hasta casi que lo podemos decir que hasta 1995 o antes un poco antes uno veía la historia de San Agustín siempre decía uno decía uno iba a estos lugares encontraba estas estatuas recuerden ese nostalgia todo eso ¿qué pasó? la idea que le planteaban a uno era que había habido una civilización que había sido reemplazada por una población nueva que había llegado esto hoy día sabemos que no es cierto o bueno suponemos que no es cierto tenemos evidencia arqueológica que demuestra que nunca desapareció simplemente hubo un cambio social pero que lo interesante acá que tenemos una idea de discontinuidad porque no es posible demostrar esa continuidad porque sería peligrosa para la idea de la nación entonces miren que aquí estamos con un juego bastante interesante entre la continuidad y la discontinuidad esta síntesis así la llamo yo perdón te un poquito de mojo la palabra esta síntesis de lo nacional va a construir una 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 idea de dos indígenas el indígena deseado que es el indígena permitido y el indígena indeseado o prohibido entonces he puesto acá a mano derecha el mejor ejemplo de eso y es lo que ocurre en el cauca si usted va al cauca pues va puede ir a a tierra adentro a visitar estos lugares preciosos estos hipogeos hermosos y ese es el indígena que queremos ver es el indígena civilizado es el indígena que construye estas obras monumentales artísticas pero también a veces se ve como ese otro indígena que está allá abajo en la foto que es el indígena que está luchando por la tierra es un indígena como que no nos gusta tanto a un proyecto nacional entonces miren que es la misma la misma fotografía pero la hemos dividido porque hemos dicho hay una indígena que ya no existe que era la indígena que nos gustaba que era la indígena que hacía hipogeos y hoy tenemos otro que bueno tenemos que convivir con él que es este indígena que está peleando contra estas élites para que les vuelvan las tierras entonces esto es lo que yo he denominado la síntesis nacional y es que es una hay una hay una intención de adaptar las cosas que nos convienen que nos convienen en términos arqueológicos para construir nuestra idea de la nación pero haciendo una casi una un corte muy quirúrgico y decir este ya no es el indígena hay unos estudios muy interesantes que han mostrado cómo a estos indígenas que están abajo les han dicho que lo de arriba no es de sus ancestros imagínense es casi que ustedes son unos invasores y esto es parte de esta síntesis nacional esta síntesis nacional obviamente también se y acá he puesto esta imagen se 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 concretiza en los museos el museo nacional de Colombia es la la historia de la nación entonces uno ve allí cuando hace bueno hay ahora unas nuevas como decirlo unas nuevas salas y esto ha empezado a cambiar por suerte no del todo y la idea de que el indígena era como algo que estaba ahí pero como que ya medio desapareció es como como el cimiento que está ahí pero ya no está con nosotros en el presente porque obviamente el presente somos nosotros como los metis o la gente la gente que es así el indígena es más bien el incómodo y poco se usa o se usaba en los museos nacionales insisto esto está cambiando pero aún está bastante arraigado en estos en estos museos entonces que es lo que que es lo que estamos empezando a ver acá que hay como diferentes pasados realmente no podemos hablar de el pasado o no podemos hablar de el patrimonio arqueológico sino que existe una serie de elementos que se inauguran en la colonia que tienen unas transformaciones unos se transforman otros se refuerzan durante la época de final del siglo XIX con la construcción nacional con lo que llaman la época de la independencia y empieza a ver una serie de perdón no sé qué pasó se cayó se cayó la la imagen sí creo que no sé ahí lo ven otra vez sí disculpenme ahí están viendo la diapositiva sí por un momento como que se cerró listo hay como como varios pasados el asunto es que la cosa se nos hace muy difícil porque entonces cuando ya vamos a hablar de patrimonio arqueológico lo que vemos son diferentes pasados no el pasado insisto y resalto en singular es bien plural entonces hay como un pasado chévere que es como las realizaciones de los indios esas muestras de la civilización es el pasado que queremos ver es el pasado que queremos apropiar es el pasado que queremos mostrar es el pasado del cual nos sentimos orgullosos el mejor ejemplo de eso el museo del oro ahí se me volvió a caer no sé ahí me están viendo o ven la imagen perdón se volvió a salir sí ah bueno listo ya ahí es que no sé por qué como que automáticamente se sale pero bueno disculpenme ahí están viendo otra vez cierto alguien está un primer sí perfecto entonces hay un primer pasado que es el chévere el bonito el mejor ejemplo insisto el museo del oro el museo del oro es el pasado que queremos promover el pasado bonito el indio el indio el indio cercano a la natural el indio deseado hay otro pasado bueno ese pasado también está en todo caso ese es un pasado que está roto es un pasado que ya no existe es decir nosotros recuerden un poco la idea de la ruina de la que hablé al inicio es un pasado que ya que lo extrañamos sentimos sensaciones bonitas pero no es un pasado que ya conviva con nosotros es decir no tenemos no tenemos estos indígenas que decían estas cosas hoy con nosotros es decir los indígenas que hicieron este poporo ya no existen esa es la idea de los museos obviamente esto nos construye esta idea de patrimonio arqueológico y de allí vamos a tener como conclusión y no la charla sino como conclusión de todo este proceso lo que yo he denominado la jerarquía de los objetos patrimoniales esta jerarquía básicamente es algo así se podría hacer un poquito más bonita la imagen pero creo que más o menos si usted lo ven de arriba a la izquierda con esta estatua de San Agustín que es icónica pueden ver la jerarquía desde allí hasta abajo que hay un par de piedritas esta jerarquía insisto no es natural esta es el producto de todas estas construcciones del patrimonio y que significa en esta jerarquía pues cuando decimos jerarquía estamos diciendo que algo más importante que tiene más preeminencia que puede ser más interesante que lo otro todo lo que ustedes ven allí en esa en esa diapositiva son objetos arqueológicos y sobre la mesa deberían tener la misma importancia pero lo interesante es que no lo tienen alguien dice pues obvio esto de arriba es esto de arriba obviamente es es más importante bueno y cuál es el criterio de importancia entonces tenemos en primer lugar estas cosas estas ruinas que son muestras de civilizaciones avanzadas el caso de San Agustín y a medida que vamos bajando vamos viendo otras cosas después de los monumentos vienen las obras de arte pero ojalá obras de arte que sean hechas en materiales que sean digamos importantes al final miren que acá tengo tengo este este pececito bueno todo esto es de esta zona de Huila de San Agustín este pececito es en oro se me va a caer ahí voy a ir compartiéndolo otra vez ahí me disculpan no sé qué pasa pero bueno tengan un poquito de paciencia y esto es una roca con figuras rupestres que está incluso muy cerca del parque de los ídolos allí en la región de San Agustín pero esto no es tan importante como esto pero es arte te miren que esto es más importante que esto alguien dice pero por qué usted dice eso porque al año pueden ir miles de personas miles de personas a ver esta figura pero yo no creo que al año vaya más de unas cinco personas a buscar esta piedra esta piedra estaban pues no abandonadas abandonadas cuando la van el papá no está ahí simplemente está en un potrero cerca un alto que se llama las huacas esta piedra se conoce en la arqueología como la piedra del tigre y pues simplemente muy pocos visitantes van alguien dice ¿y por qué ocurre eso? porque hay una jerarquía nos han dicho que esto es lo más importante que esto y obviamente está al final esto es con lo que más trabajamos realmente los arqueólogos que son fragmentos cerámicos miren que acá tengo a este lado tengo las vasijas completas de todas maneras son deseadas en el sentido en que quien no quiere tener en su sala una olla de estas o quien no quisiera tener un colgante de estos pero creo que difícilmente alguien quisiera tener un pedazo de textos de estos en la casa es decir piénsenlo un poco en esos términos y es yo quisiera poder si yo pensara como huaquero quisiera poder tener una olla de estas en mi casa pero pues si a mí me regalan este pedazo de piedra pues seguramente me siento incluso ofendido como en qué tipo de regalo es este entonces miren que sobre el tapete todos son objetos y todos son objetos hechos por indígenas prehispánicos para ponerlo de esa manera pero aquí hemos hemos dado esta tanto la colonia como la nación ha construido esta jerarquía entonces esto lo he deseado esto lo bonito esto lo he demostrado lo he promocionado pues esto no esto se lo dejamos a los arqueólogos que no tienen oficio en la vida y se dedican a mirar esto lo interesante es que esto es lo más común y también si alguien dijera es que necesitamos estos objetos para construir el pasado para reconstruir el pasado o para conocer el pasado realmente estos objetos nos pueden incluso decir más que estos pero lo interesante es que conservamos solo esto entonces miren que hay una taxonomía allí una clasificación que no es natural sino que responde a la historia misma del patrimonio esta jerarquía y ya con eso voy empezando como a cerrar nos plantea unos escenarios de lo que está pasando con el patrimonio arqueológico primero la construcción nacional la idea de la nación nos dejó nos dejó en punta y sin resolver un problema básico y es de quién es el patrimonio y bueno acá tenemos un ejemplo que ocurrió hace unos años que lo vivieron de manera impresionante en San Agustín y es esa esa disyuntiva ese conflicto entre lo que aquí denominó comunidades locales y el estado el estado un día dice buenas es que el patrimonio arqueológico es mío vengo por unas estatuicas se las traigo después y la gente le dice no, no, no espere, espere, espere eso no es así eso es nuestro y no solo es nuestro no sale sino que queremos además que nos traigan unas que están por allá en Berlín entonces miren que la propiedad por decirlo de una manera de patrimonio arqueológico es un asunto irresuelto en parte porque la nación cuando se construye esta idea de la nación no dejó eso resuelto dejó eso ahí como la idea de continuidad es continuidad entonces claro vemos gente que dice es que eso es nuestro entonces uno dice pero venga ¿quién es el que dice que eso es nuestro? ¿quién es el que tiene el derecho de decidir la propiedad? no hay un ente que lo decida entonces el estado y esta foto es icónica el estado se quedó literal con los crespos hechos entonces les tocó hacer unas posiciones se gastaron un montón de dinero y les tocó dejar los espacios y de manera casi que frustrante frustrada pues hacer una exposición de lo que no fue eso es una cosa interesante en términos de los museos es una exposición de algo que no fue porque la gente simplemente dijo no detrás de eso está y ese es el primer el primer elemento que quiero resaltar está eh eh la idea de que no se resolvió el asunto de quién era el patrimonio claro en la ley he evitado toda esa discusión jurídica aburrida la ley dice porque me parece que es lo más aburrido del mundo no quiero si yo ya soy aburrido imagínense yo hablando de leyes más allá de las leyes que dice que sí que es que el patrimonio el patrimonio arqueológico es propio de la nación eso no dice mucho realmente lo interesante es lo que pasa en estas confrontaciones estas estas confrontaciones lo segundo y esto parece que tiene una fecha como de inicio es la constitución de 1991 también tiene que ver mucho con la nación porque claro la constitución del 91 intentó solucionar un problema pero no lo o sea es una forma que es insolucionable por decirlo de una manera y es que teníamos una nación pero ya reconocemos que en esta nación hay gente muy distinta y que no hay forma de construir un discurso una narrativa de unidad insisto no somos en nada parecidos a un creole en San Andrés y a un indígena no nos parecemos salvo que somos homo sapiens sapiens no más entonces ¿qué ocurre? que la constitución del 90 intentó arreglar este problema diciendo venga es que esto es multietnico y pluricultural y nos meten un enredo porque es hablar como de una nación pluriel eso es muy raro de entender y hasta ahora bueno llevamos 30 años de esta constitución están empezando a emerger algunos de los conflictos acá tengo unos estas fotos que se las robé a Diego Martínez Celis aclaro hago la pauta publicitaria esta de rupestre donde vemos este tipo de cosas entonces tenemos acá las figuras rupestres unas pinturas y la gente ya las está retocando entonces claro el Estado dice no usted no puede hacer eso usted no puede hacer eso y la gente dice pero por qué porque es que eso es mío como así de quién tenemos toda esta serie de nuevas identidades lo he llamado así en la literatura antropológica pues se conoce como reinización etcétera etcétera y tenemos toda una serie de conflictos que están emergiendo por ejemplo sitios arqueológicos que en teoría están bajo la salvaguarda del Estado pero que la gente ya se los está empezando a apropiar y entonces el Estado dice no 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 es que eso eso no es del todo suyo y empieza una serie de conflictos y ya los estamos teniendo y auguro que esos conflictos se van a hacer cada más frecuentes en el futuro gente queriendo apropiarse de lo que ellos llaman su pasado vayan a saber si o si no porque insisto esto no es tan fácil de determinar lo que sí es que ellos dicen que es de ellos y es muy difícil insisto que alguien venga a pontificar quién tiene la razón y estos conflictos los vamos a ver en el futuro ya los estamos viendo el segundo escenario ya no es de quién es sino bueno y qué hacemos con eso y acá sí que vemos el asunto de esta distinción de la que les he venido hablando qué se hace con el patrimonio esta idea mercantilista que se inauguró en la colonia está perfectamente metida en la idea de la conservación del patrimonio arqueológico cuál es el problema resuelto pues que parte de parte del problema está en que todo se puede mercantilizar este es un buen ejemplo no sé si ustedes conocen algunos seguramente han conocido este sitio esto fue en algún momento yo esta foto no es mía yo nunca pude ir a verla así esto es lo que usted ve hoy día en Aipe Huila se llama la piedra pintada y qué es lo que ocurre pues está en un predio pues que es privado y cuando usted llega hay una señora ahí la casa está ahí a 100 metros 50 metros tal vez menos 20 metros y le dicen bueno chivo quiere la piedrita claro págueme no dice pero venga como así dice claro bueno está bien cuídela entonces le pagamos pero al final más allá de si deberíamos cobrar si no deberíamos cobrar es que hay una idea de patrimonio con mercancía es decir lo realmente interesante acá es que el dueño del predio cuando ve que empieza a llegar un montón de gente en buses a ver una piedra que ni idea que era esa vaina pero es de los indios lo primero que se le ocurre a la persona es que eso va a traerle plata y esa es la herencia colonial y es que hay una parte del patrimonio que puede servir para hacer dinero exactamente la misma lógica ojo no estoy diciendo que el señor que tiene esta roca en su finca sea eso pero es la misma lógica del español la misma lógica del huaquero y ahora la del operador particular que dice pues yo voy a coger y voy a hacer plata con el patrimonio en la lógica mercantil y esa esa lógica simplemente muestra que este problema es resuelto del patrimonio como mercancía está allí entonces la segunda en este segundo escenario ¿qué se hace? pues bueno vemos esto puesto en otro en otra en otra escala digamos el señor de Aipe Huila pues es una señora ni quiera ser el dueño cuando uno va nunca el dueño no está están unos cuidanderos de una casa a la que el dueño le ha dicho oiga venga cada que venga una persona creo que son dos mil pesos yo hace varios años no voy dos tres años no voy dos mil por persona entonces el señor dice mi alfabeto cobra dos mil eso es una mini empresa eso es lo que llamo aquí una iniciativa local pero que finalmente ve el patrimonio cuando cambiamos la escala vemos lo que vemos aquí abajo a la izquierda y es la empresa cultural ¿qué es la empresa cultural? aquella que le dice listo quiere ver las ruinas quiere ver esto listo muy diferente pagar los dos mil pesos que usted paga para entrar a AIP bueno uno incluso puede negociar a la señora cuando va con estudiantes de universidad pública a lo que le toca pagar hasta a cada uno de estos turistas para llegar a este sitio en Teyuna es una empresa cultural organizada entonces esta empresa de todas maneras está organizada sobre la base de el negocio de la mercancía y estas empresas culturales tienen dos problemas irresueltos uno esto insisto el patrimonio como mercancía es decir esto es lo que nos importa porque podemos hacer dinero y ese indio que queremos mostrar acá estoy poniendo otra cara de la moneda esto es cuando uno va a Amazonas que uno se va a esos paseos y lo llevan a ver la naturaleza en esto toda esta idea de la economía naranja perdónenme los que creen en eso está basada está basada en esta en la idea de convertir en negocio el patrimonio cultural y el patrimonio cultural en países como Colombia está estrechamente relacionado con el patrimonio digamos natural entonces uno puede pagar ahora ya no para ir a Teyuna sino puede pagar para ir a ver indios como deben ser mira el indio permitido el indio en estado prístino los niños que se visten seguramente así como indios cuando van a llegar los turistas pero que el resto del día seguramente viven como cualquiera de nosotros y toda esta idea que les queremos montar a los turistas entonces me ponen a mí la cabeza la cosita y dicen mire es que usted haga cuenta que es un chamán todo esto lo que está mostrando no es otra cosa que la conclusión de esa jerarquía de los sitios arqueológicos y es que estamos acá dividiendo lo que es viable lo que queremos lo que no obviamente esto también trae implicaciones enormes porque cuando hay negocio y plata de por medio hay conflicto en la Sierra Nevada Santa Marta perdón con Teyuna hay un artículo que lo muestra pues obviamente para que esto ocurra hay toda clase de negocio ilegal metido es decir hay unas empresas turísticas que obviamente son legales y todo pero que tienen que literalmente pagarle vacunas a los paramilitares para poder funcionar entonces acá se vuelve la cosa muy complicada cuando vemos el escenario ya en términos de las particularidades de estos territorios y con esto entonces voy terminando con esta última con esta última con esta última diapositiva donde vemos cómo funciona el patrimonio arqueológico en esta era que denominamos postmoderna que es supuestamente la que estamos que no es otra cosa que el capitalismo avanzado entonces ¿cuál es el patrimonio deseado? patrimonio arqueológico deseado pues básicamente el que es útil funcional instrumental es decir el que permite hacer negocio ¿cuál es el deseado? pues acá estamos el de San Agustín ese patrimonio bonito ya vamos a los turistas hay todo un pueblo que se mueve en torno al turismo el dinero que entra no solo le entra al Estado con pues quien tiene que mantener el parque sino que le entra la señora que tiene la posada el del restaurante el señor de los caballos y ese es el patrimonio autorizado es el deseado pero hay otro que es el otro que puede ser el obstáculo que es el indeseado que es todo esto y lo vamos a ver perdónenme no era la última hay mentiras hubo un error ahí me faltó yo iba a poner una es que me pasé discúlpeme es que esta no sé por qué se me brincó y es que acá tenemos ese patrimonio indeseado estas cosas que a nadie le interesan se ponen como un obstáculo al desarrollo entonces esta jerarquía ahora sí con esta esta jerarquía de objetos al final es la jerarquía del océano indeseado si ustedes recuerdan lo que está la mano derecha que era esa diapositiva de la jerarquía pues esto que está arriba es lo que podemos promover pero lo que está abajo es lo que se vuelve un obstáculo para el desarrollo ese patrimonio indeseado entonces y esta es una frase con la que ya quiero terminar para no aburrirlos un poco más es simplemente que hay muchos patrimonios arqueológicos no podemos hablar de patrimonio arqueológico en singular sino en plural y es que el patrimonio es de acuerdo a cómo es o no funcional instrumental a este capitalismo avanzado es decir la forma en que comprendemos hoy el patrimonio arqueológico no es no es ajena a lo que está pasando con el mundo y esto obviamente lo han cartografiado muchos investigadores es lo que llamamos este capitalismo avanzado que también se denomina posmodernidad entonces hay un patrimonio chévere que nos gusta que visitamos turismo todo esto y otro patrimonio que son todos estos objetos que impiden el desarrollo entonces necesitamos hacer una vía entonces el problema es el arqueólogo entonces hay varios patrimonios con esto termino les agradezco mucho pues su atención y bueno entramos ahora no sé si a frases comentarios no sé cómo sería sí buenas tardes profesor Pedro hay varios comentarios y tenemos varias personas que han hecho algunas preguntas desde Facebook desde Cisco va a permitir leerme dos comentarios desde Cisco María del Carmen Jiménez dice el patrimonio arqueológico forma parte de nuestra cultura es arte es expresión se puede decir que son nuestras raíces Diego Martínez Celis desde Facebook nos hace esta reflexión de acuerdo con el doctor Pedro la monumentalidad se asocia con lo civilizado entre comillas y es lo que se ha venido valorando principalmente en torno a lo indígena y esto sigue operando hoy se puede advertir en la gran exposición de Chiribiquete en el Museo Nacional mientras otros miles de sitios con arte rupestre no tan monumentales de todo el país siguen olvidados y muchos de ellos en relación bueno quiero después de estos comentarios hacer una pregunta que hace Cristian Camilo desde Facebook dice ¿qué piensa de la resignificación del patrimonio? que a la larga todo lo que se patrimonializa se resignifica lo vuelvo a leer si no yo creo que creo que si esta es palabra patrimonio yo tuve que ensayar toda la noche para poder decir patrimonialización entonces no se afanen es difícil además estas palabras resignificación bueno todo esto son sí digamos que acá yo yo hablo como arqueólogo y quiero dejar clara mi posición y es cualquier cualquier narrativa que permita la 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 preservación de los yacimientos arqueológicos es bienvenida es decir hay unos procesos de resignificación es que claro cuando hablamos de resignificación pues asumimos que ya había un significado anterior y es más que cuando vemos no tenemos el anterior entonces bueno yo creo que todos estos movimientos de protección son bienvenidos son bienvenidos pero estos movimientos para ser más más certeros por decirlo de una manera deberían en ocasiones poder entrar en diálogo con otro tipo de saberes y voy a poner el ejemplo del arte rupestre que es el que uno de los que más he visto el caso de la de un grupo de personas que tiene unos sitios con arte rupestre y dice los vamos a proteger y bailo raya bailo los repinta como arqueólogo digo no no lo estás haciendo bien lo que estás haciendo es dañando el sitio no lo estás preservando estás contribuyendo a su destrucción entonces uno dice bueno entonces que debería pasar que no los toquen o que no hagan nada no hablemos es decir lo ideal es que haya como una sinergia entre hasta donde se pueda porque no siempre es posible una sinergia entre lo local el estado que de todas maneras está allí no lo podemos negar y la academia la academia hay una ventaja yo siempre lo digo y es que la academia tiene la historia de todos los errores cuando cuando yo le digo a la gente no dañe no repinte no haga esto con las rocas no lo digo desde una posición de oye mira como si no lo digo desde una posición de te lo digo porque sabemos todos los errores que hemos cometido entonces esa es la ventaja de la academia que tiene la posibilidad de sistematizar los errores y decir tal vez no deberíamos hacer esto entonces en conclusión todas las esas iniciativas son bienvenidas pero deberían tratar hasta donde se pueda porque hay un momento en que los conflictos pueden ser enormes hasta donde se pueda dialogar con otros agentes entre ellos el estado y también pues la academia esa sería como mi conclusión profesor Germán Triana Díaz desde Facebook nos dice ¿qué requisitos se deben cumplir para ser declarado patrimonio histórico ya sea un lugar o una festividad? bueno la charla sobre patrimonio arqueológico pero bueno le voy a dar a quien pregunta la respuesta ¿por qué? porque el patrimonio arqueológico es distinto el patrimonio ya está ya es patrimonio casi que constitucionalmente por existir como que solo por el hecho de existir como cuando uno nace en un país solo por nacer allí ya ciudadano así pasa con el patrimonio arqueológico todo lo que esté en territorio nacional ya está declarado por 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 cuestiones casi que por haber nacido allí el otro patrimonio ya llamemos patrimonio cultural por ejemplo una fiesta debe ser digamos tiene una serie como de pasos lo primero es yo creo que es el reconocimiento y la valoración de la misma gente y que la gente considere que hay algo que es necesario preservar en términos patrimoniales esto lo digo no sé como con mucha como decirlo como muy entre comillas porque a veces la patrimonialización es decir darle el rótulo se termina convirtiendo más en un problema que en una solución hay una cosa que la gente piensa y es que porque se se le da el rótulo se va a salvar y a veces esto no ocurre de esa manera entonces hay toda una serie como de pasos de procesos que surgen desde lo dependiente del ámbito municipal departamental nacional en donde lo queremos poner queremos que sea patrimonio de la nación queremos que sea patrimonio del departamento queremos que sea patrimonio del municipio pero esto es un asunto legal que a veces no soluciona nada insisto no porque tenga el rótulo la fiesta x de patrimonio se va a salvar y ya hay estudios que muestran que incluso esa patrimonialización es una amenaza porque estamos en la época del turismo bueno la pandemia paró un poco eso pero estamos en ese turismo un montón de turistas que ya no quieren la piscina sino quieren ir a mirar una fiesta ese turismo que es avasallador que arrolla con todo puede que no sea la solución entonces la cosa es la primera pregunta que se tiene que hacer la comunidad y con eso termino esta pregunta es si realmente tienen claras las implicaciones de esa patrimonialización y que se ganaría con esa patrimonialización lo único que yo les puedo asegurar es que poner el rótulo que lo haga el consejo departamental de cultura el consejo nacional de patrimonio o el consejo municipal de cultura eso no es digamos la razón de ser o lo que va a hacer que se salve puede incluso llevar a cosas peores Camilo desde Facebook nos pregunta ¿cree usted que la privatización del patrimonio material como algunos ejemplos que se dieron atrás hagan que se pueda preservar así esto mercantilizado bueno algo de esto ya lo estaba usted resolviendo si digamos yo quiero tal vez debía haber dicho esto estas discusiones no son fáciles y no siempre es fácil tener como una respuesta en blanco y negro yo cuando para poner el ejemplo de piedra pintada yo digo está mercantilizado pero mal que bien la señora que cuida sabe que en la medida en que cuide no se le daña el negocio entonces ella seguramente va a va a proteger el sitio ahí es donde yo insisto en que debe haber una sinergia entre el Estado la academia y los particulares de entrada pues todo el patrimonio casi pues salvo el 0,0000001 el territorio ese otro 99,999% está en en manos digamos en predios privados entonces hay que entrar allí a un proceso ahí sí literal de negociación ¿qué es lo que debería pasar? pues que haya una formación de esta gente en el sentido en que sepan que pueden que no permitir a los turistas por ejemplo y eso puede permitir que se conserve es decir el hecho de que de que haya alguien que está sacando algún dinerito pues puede ayudar a que incluso el sitio no lo dañe porque el el dueño del predio puede pensar que es mejor explotar la piedra y deshacerse ella porque le puede volver un problema entonces no hay respuestas fáciles pero yo creo que justamente las respuestas se van dando en la sinergia entre los diferentes entes en donde todos hablen eso es muy difícil es muy difícil muchas veces los daños provienen de los mismos agentes del estado es decir de el alcalde de pueblo que por hacer populismo fue y pintó una piedra o el concejal o bueno lo que sea no estoy hablando del estado ese que está acá en Bogotá sino de esos agentes que están allí operando en lo local entonces no es fácil pero sí digamos si hay unos planes en esto hay un instrumento legal que es interesante que es el plan de manejo arqueológico si esos planes de manejo arqueológico se hacen pueden ayudar a la preservación no hable de eso porque pues es muy aburrido es una cosa de requisitos pero puede ayudar bueno Nubia desde Cisco WebEx ella es de la institución educativa Puerto Chinchana de San Agustín nos pregunta arqueólogo además de los paras como dijo usted están en el narcotráfico y la guerrilla están invisibilizando y destruyendo nuestros patrimonios y muestras patrimoniales claro lo que pasa es que sí bueno saludo a ese lugar tan hermoso Chinchana que cosa tan hermosa Chinchana todos invitados los que están escuchando a que vayan algún día esa zona es preciosa en el sur del Huila sí lo que pasa es que cómo funciona el circuito de lo ilegal y es todo lo que lo que lo que puede hacer eso fructuado es bienvenido es decir al final estos grupos ilegales llámenlo como quieran llamarlo pues están están basados en la en la en la economía ilegal entonces si ven una oportunidad la van a tomar entonces eso depende de qué hay en el territorio es un poco como que yo llevo un territorio piensen que yo soy un mafioso y llevo un territorio y digo bueno aquí qué puedo explotar entonces llego a la Sierra Nevada Santa Marta y digo oiga vea yo aquí veo que está subiendo mucha gente a mirar unas piedras por allá no me importan las piedras me al favor monto un reten pero estoy en otra zona digo vea y yo veo que acá hay gente que está huaqueando y está sacando piecitas y yo puedo coger esas piecitas y venderlas y ganarme unos pesos es decir no hay una sola no hay y quiero ser claro con eso la la misma diversidad del territorio hace que la diversidad de lo ilegal sea también enorme entonces lo arqueológico también puede pasar por allí sabemos que existen unas cómo decirlo unas digamos eso no representa demasiado dinero para los grupos ilegales pero está allí todo lo que tiene que ver con el tráfico de piezas arqueológicas una pieza a la que el huaquero le dan dos pesos en Europa vale miles de millones de veces más de esos dos pesos entonces hay una hay una hay una hay una hay una ilegalidad que siempre va a estar allí y obviamente si la ilegalidad de que hay algo arqueológico venga para acá que eso me sirve entonces así va a funcionar habrá zonas del país donde no haya donde haya grupos ilegales pero que no tengan digamos relación con lo arqueológico en parte porque no hay esa no hay nada no hay nada de las primeras partes de esa jerarquía que les mostré pues claro cuando ven tiestos y dicen bueno eso no le interesa a nadie entonces no hay oportunidad de negocio dirían de los los empresarios de la ilegalidad bueno muchas gracias pues yo quiero saludar a muchas personas que nos han escrito de Garzón de Aipe de Facatatimá de Puerto Berrío de Tunja San Agustín La Plata Algeciras y Pitalito muchos docentes muchas gracias por su conexión quiero hacer otra pregunta desde Facebook Elizabeth Cruz Acosta nos dice ¿qué se puede hacer para que las personas no se apropien del patrimonio cultural? Sí lo que pasa es que ¿quién se lo apropia entonces? es decir ahí hay un asunto muy complejo es yo esto lo pienso muy bien antes de decirlo pero claro cuando uno ve un campesino en algún municipio del país que se encuentra una vasija haciendo las cimientos de su casa el Estado le dice que eso no es suyo y dice bueno listo y entonces lo digo porque acá en la universidad nos ocurre sobre todo en el museo que ocasionalmente llega el campesino con una vasija y dice vea me encontré esto ¿qué hago? y nosotros no tenemos respuesta es decir tampoco es que el Estado le dijo al campesino que no era él pero tampoco le dio la solución entonces ¿qué hace la persona? dice pues no pues yo le digo a la gente pues llévesela para la casa y consérvela en los museos no cabe una sola pieza los museos lo que está exhibido es solo un muy pequeño pues un muy pequeño porcentaje de lo que tienen y no tienen donde guardar entonces uno dice bueno no se apropien de eso eso no es de ustedes claro legalmente no eso es propiedad de la nación y quiero ser claro que no estoy haciendo un llamado la legalidad pero una vez dejamos lo legal de lado es muy bueno y qué le decimos a esta persona qué haga con eso no estoy hablando de la gente que digamos intencionalmente va y busca sino aquel que se encuentra con el patrimonio yo estoy hablando del caso del campesino que hace unas bases de una casa y encuentra una olla él no está buscándolo él no está él no tiene la idea del huaquero él no tiene la idea de vamos a enriquecernos está haciendo su casa se encuentra en una olla el estado dice eso es mío y él va a un museo y dice venga me encontré esto no tenemos alternativa entonces la cosa es muy difícil porque no hay salidas para esto es decir lo cierto es que la ampliación de la frontera urbana nos trae todos los días esta situación les puedo asegurar que en esta hora y media que lleva por el cuarto que llevamos mientras nosotros estamos acá alguien en el país en esto que denominamos Colombia se ha encontrado una olla o un objeto arqueológico y que le decimos que haga con él que lo entregue a donde que haga que con eso lo que si claro le decimos es oiga eso no tiene valor comercial no se que no se que pero que le decimos que lo entregue para las miles de millones de piezas que para las cientos de piezas que tienen los museos para guardarlas no es fácil no es fácil yo aquí pongo el dedo en la llaga porque claro la digamos mi mi práctica como arqueólogo sería decirle a todos entreguenlo a los museos pero yo ya no no creo que sea tan fácil la cosa pregunta si señor gracias buenas tardes pienso que no se ha hecho un proceso de identidad sobre el territorio patrimonial arqueológico en las comunidades lo que ha llevado a que exista esa ambición consumista y mercantilista sobre ese patrimonio lo que nos ha llevado lo cierto a creer que eso es para el rebusque primero segundo al no existir esa identidad territorial es porque no hay un proceso de sensibilización y educación en las comunidades caso particular aquí en el Huila San Isidro Alto Campo Alegre hay cualquier cantidad de petrovirifos inclusive hay uno que ya está marcado con el escudo del equipo atlético Huila y y del nacional cuando yo empecé a hacer ese proceso de identidad con ellos vino una situación ahora quiero decir que no se está dando tampoco interés por parte del gobierno en hacer esos procesos de identidad con la comunidad para que ellos sepan qué es lo que tienen para qué lo tienen cómo lo tienen de dónde vienen para dónde creemos que nos debe llevar como grupo como comunidad gracias muy bien Guillermo yo siempre digo esto y es lo que usted lo que usted plantea es digamos yo lo pongo en términos de la herencia colonial y es que dividió estos objetos en lo que va en lo que puede ser mercantilizado y el resto y bueno pues dentro lo de la civilización y las estatuas que también pueden ser mercantilizadas de hecho sí no es un proceso fácil porque cambiar la mentalidad si hay algo que es difícil de cambiar a la gente es la mentalidad yo siempre digo que es como intentar devolver el casete 500 años bueno ya no sé ya hablar de casete tal vez sea es como tratar de devolver el CD no sé para actualizar la frase 500 años es decir es digamos 500 años de este proceso y cambiar esa mentalidad de la gente no es fácil es un proceso y hay que hay que hay que trabajar en él de manera paciente sin esperar resultados prontos porque no es fácil cambiar la mentalidad o sea decirle a la gente oiga esto no es solamente un asunto no es busque algo bonito para vender o algo bonito para sacarle provecho sino compréndale de otra manera eso no es fácil una cosa es decirlo y otra cosa es que la gente lo interiorice entonces sí es muy complicado pero yo siento que y en eso don Guillermo creo que quiero resaltar que eso es un asunto de todos es decir claro que siempre vamos a quejarnos del Estado y yo soy el primero en decirlo es un Estado que está gastando la plata en todo menos en lo que es importante y justamente esto es uno de los tantos ejemplos donde debería haber más interés y el interés es plata eso no es no es de otra manera es bueno cómo invertimos dinero para esto y para por ejemplo generar procesos educativos pero también viendo que no hay un Estado creo que si algo está claro en este país en este momento de lo que está pasando con Colombia es que aquí no hay Estado o es un Estado simplemente para unos intereses muy particulares pues nos toca a todos a todos o sea esto es una cosa donde todos tenemos que asumir que somos dolientes y que todos tenemos que hacerlo es decir no podemos esperar que el papá venga a hacer algo porque nuestro papá es borracho y se está tirando la plata del mercado en trago eso es un poco lo que quiero decir entonces es como que aceptemos eso porque eso no va a cambiar tampoco entonces toca a nosotros hacer nuestra parte sí, don Guillermo mira, quíteme el don primero gracias segundo hermano está confirmado en mis 40 años que llevo en la educación ambiental de los 50-100 teatros es que la voluntad la voluntad de las comunidades sí están presentes hermano lo que no está presente es el Estado qué pena con usted mi doctora que joda tanto este azul mire sí, este azul claro ese es el azul y tiene el amarilloso de las entrellitas exacto porque las entrellitas y como salga señora no voy a pagar listo disculpe creo que entró pero bueno no, sí yo estoy de acuerdo con usted yo yo adhiero pero yo yo perdónme que haga este sí miro un poco grosero y es asumamos que nuestro papá es borracho y se está jalando toda la plata que debería ser para la comida en trago entonces tenemos dos opciones o nos morimos de hambre o hacemos nosotros algo porque no hay de otra así lo veo yo en la relación del Estado y bueno alguien como usted que lleva tanto tiempo pues creo que ya está ya está acostumbrado a que el papá lleve 40 años de borracho y no aporte entonces es un poco eso sí nos toca a nosotros nos toca a nosotros en este momento creo que en Colombia está muy claro si esperamos el Estado el Estado nunca va a llegar no sé si hay otra sí señora no creo que con esto cerramos las preguntas voy a permitirle dos últimos comentarios bueno Carolina Alvarado Meneses nos dice en el lugar en que vivo hay algunas figuras en algunas rocas pero nadie se ha interesado por investigar sobre estas huellas para saber a qué grupo indígena pertenece y por último Miguel Aridio Argote hace un amplio comentario no va a permitir leerlo frente al Cauca el patrimonio arqueológico y la afirmación del indígena deseado y el indeseado no da lugar porque si lo tomamos desde el punto de vista de la arqueología como la ciencia que estudia describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos las obras de arte etcétera conservadas hasta la actualidad ahí miramos los ecoqueos los monolitos y no el habitante de hoy que puede ser o no descendiente de quienes generaron esa cultura miramos a la morita que construyó o fabricó estas piezas y no el descendiente de hoy que ha sido asociado al cultivo de coca ancestral o no asociado al grupo guerrillero lo que vamos a observar son sus ancestros con esto cierro los comentarios si bueno respecto a lo de carolina claro siempre que oí estas charlas alguien dice mire tengo tengo la pieza tengo la piedra es muy complicado porque es que claro estamos hablando de un territorio el territorio colombiano fue poblado desde hace miles de años y en esos miles de años de población pues mucha gente dejó cosas y lo que hacemos es eso a medida que va pasando aumentando la frontera urbana nos vamos topando estrellando encontrando eso que hoy denominamos objetos arqueológicos no es fácil porque claro créanme que si si yo si yo si yo intentara hacer un listado de toda la gente que me dice que encontré encontré no me alcanzaría la vida ni a todos los arqueólogos de este país para ir a mirar eso lo único que podemos hacer es tratar de conservarlo va a ser muy difícil que alguien llegue a estudiarlo porque los tiempos de las investigaciones arqueológicas son muy muy lentos y bueno entre otra cosa como diría el señor que hablaba hace un minuto pues no hay tampoco mucho dinero para hacerlo entonces lo único que podemos hacer es yo siempre he dicho con el arte rupestre no lo toque no lo mueva no le haga nada deje lo quietico la piedra o las piedras para el caso de Carolina han estado allí durante cientos de años lo mejor es no lo toquen no solo para ella sino para todos no los toquen no les hagan absolutamente nada es lo máximo que podemos hacer perdónenme que sea como que no les dé muchas salidas pero yo no quiero aquí decirles no si dame mi número tu número te llamo porque yo sé que eso no va a pasar y lo otro no lo del Cauca lo que claramente es el ejemplo de cómo funciona la idea de lo deseado y lo indeseado el indígena que hizo los hipojeos es el indígena deseado es el indígena que hace obras de arte monumentos cosas de la civilización pero este indígena actual es el que no cuando digo indeseado no es para mí como arqueólogo es para este proyecto nacional el indígena que lucha por sus derechos el indígena que lucha por su territorio no es el indígena que quieren ver las élites de este país porque es un indígena que va en contra de esta idea incluso de la nación entonces yo sí siento y reafirmo el caso del Cauca es buenísimo creo que es uno de los que mejor muestra esa ruptura esa doble forma de verlo la gente va hoy día y ve los hipojeos y es muy bonito es bonito eso es la ruina lo que ya no somos la civilización eso que les decía al inicio pero al lado hay un montón de comunidades que llevan 500 años resistiendo de manera heroica y bueno eso nos lo presentan como el indeseado ustedes lo pueden ver en las noticias cada vez que hay un levantamiento en el Cauca o en estas zonas del país en el suroccidente en general pues nos muestran a esa indígena como es que esa indígena no ese no es tan chévere como el de los hipojeos eso es una narrativa que está allí presente bueno no sé si hay alguna otra pregunta o comentario para terminar no sé hasta que hora tenemos doctor Pedro ya ya en las consultas que hemos hecho con Lube ya hasta aquí pues han llegado los comentarios queremos agradecerle precisamente a todas las personas que de diferentes municipios del departamento de Lube se han unido a esta conferencia y también de algunas regiones del país que nos han acompañado a través de Facebook y a través de Cisco WebEx pues como le dije en el inicio doctor Pedro pues este es un tema supremamente apasionante ya para muchos muchas muchas conferencias más para muchos diálogos pero bueno ya usted nos ha dejado iniciar la idea es que vamos a continuar la idea es que el próximo año le vamos a trabajar muchísimo a esta temática esperamos el acompañamiento de nuestro público esperamos obviamente también el acompañamiento de ustedes como institución de educación superior y que vienen liderando y trabajando procesos maravillosos a través de la maestría en patrimonio entonces pues una vez más doctor agradecerle enormemente el que nos haya acompañado el que haya dispuesto de su tiempo de su agenda para compartir con nosotros sus conocimientos decirle que siempre vamos a tenerlo presente y pues la idea es que nos podamos ver y que podamos contar con usted ya de manera presencial el próximo año al equipo del Banco de la República de la Agencia Cultural de Neiva muchísimas gracias y a todas las personas que se unieron de diferentes ciudades de diferentes municipios de Ruila también les enviamos un fuerte abrazo y quedamos pendientes para la segunda sesión que es de para la tercera sesión que es dentro de ocho días que vamos a tratar el tema de patrimonio paleontológico en el Ruila muchísimas gracias nuevamente doctor Pedro que esté muy bien y que termine de pasar un día maravilloso muchas gracias tres segundos para despedirme pues agradecer una vez más a la Agencia Cultural del Banco de la República en Neiva a todos los asistentes especialmente pues solamente a Marta por esta gentil invitación espero que se hayan por lo menos cuestionado algunas cosas y bueno hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias y me alegra mucho poderlos ver que tengan un feliz día gracias gracias a todos los asistentes gracias a todos los asistentes Gracias.